Buenas tardes, les saluda Celestino García, quiropráctico, con 41 años ya de experiencia en las terapias alternativas. Hoy estoy aquí con Chuy, que me platica que hace 20 años atendía a su mamá. Platícame qué fue lo que te dijo tu mamá. Mi mamá fue por su brazo, que le dolía mucho su brazo y la iban a operar, pero mi hermano le dijo que no, que la iba a llevar a Michoacán para que le checara su brazo a usted. Y ella se sintió muy, muy, muy feliz porque ella, desde que entró con usted, tuvo mucha fe y ella hasta lloró porque decía que usted le había arrancado su brazo. Le dolió mucho. Sí, le dolió mucho. Y ella, ya cuando llegó con nosotros, ya nos dijo que, pues, ella se sintió muy a gusto. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene ahorita 86 años. Y sigue con su brazo bien ya. Y sigue con su brazo. Es independiente. Y sí, y es independiente. Ella todavía, este, puede subir arriba, se va al rancho y sube a las tierras. Bueno, pues, me lo saludan mucho, ¿eh? Dime que aquí estoy para que se venga a jagar el otro brazo. Ah, el otro brazo. Pero, mire, la primera vez que usted atendió a mi hermano. A tu hermano. A mi hermano, mi hermano Ramón. Él también tenía hernia de cadera. No sé si tenía una o, en los discos, no sé si tenía una o tenía dos. Son dos. Pero, usted se lo alivió también. ¿Él cómo llegó? Él llegó, este. ¿Con muletas? No, no llegó con muletas, pero con la ayuda de su cuñado. Ah. Su cuñado vive en Carrillo Puerto. Ah, sí. Sí. Él lo llegó y con la ayuda de él entró con usted. Y usted también lo alivió. Y él está muy contento también. Incluso hasta quería venir también, ¿verdad? Ah, pues, él tenía que usar faja. Él usaba faja. Él se salía allá afuera de su casa y lloraba. Se sentaba y lloraba porque se sentía muy impotente, aparte del dolor que tenía. Sí, pues, es que imagínate, no poder hacer nada a esa edad y tener que trabajar y atender una familia y todo, ¿no? Sí. Y el otro caso es el de Manuel. El otro es de Manuel. Pero de mi hermano lo llevamos a, lo estuvimos llevando con, con quiroprácticos, lo llevamos con un doctor especialista también. Y también le dijo que lo iba a operar. Entonces, este, de él nos dijo el doctor que nos cobraba 20 mil pesos. ¿En aquel tiempo? En aquel tiempo. ¿Ahorita cuestan 180 y vas de 200? Sí. Sí, entonces mi mamá le dijo al doctor, doctor, ¿me asegura que mi hijo va a quedar bien? Y le dijo, no, señor. De uno, de cien, uno nada más. Y le dijimos, le dijo mi mamá que no, le dijo, muchas gracias, vamos a juntar el dinero y para volverlo otra vez. Pero ya no volvió. Se ofreció de eso, de, de esa ida a Michoacán con usted. Y este, y pues ahí anda mi mamá. Y los dejé de 15. Y los dejó de 15. Él trabaja en la, en el campo. Mi hermano. Pues, ya saben amigos que vengo cada mes aquí a Puerto Vallarta, a este lugar de Cedeza. Y, pues, con la intención de ayudar a todas las personas que han sufrido a caer de disco en el glosiático, eh, daños en la columna, como Jesús que está aquí. También. Aunque no lo crea, este muchacho está jovencísimo, eh. Pero ya sufría con una hernia de disco también, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dijo el doctor? Que ibas a vivir toda la vida con la escorriosis, ¿no? Tengo una escorriosis, aparte de la, bueno, también. Te la acabo de quitar, ¿verdad? Sí, aparte de la hernia y este. Yo ya intenté terapia física, fisioterapia. Ya intenté quiropráctica. Intenté hablar con traumatólogos y con neurocirujanos. Allá en Tepic. Y, este, acercándome poco a poquito al tratamiento que era el indicado. Y, pues, todo me brilló a la operación. También. El neurocirujano de ahí, ahí en un hospital ahí prestigiado de Tepic. También, este, platicamos, revisaron mi resonancia. Y vieron que estaba, pues, el daño ahí, aunque, aunque yo me siento de repente bien, pues, el daño ahí está. Y a veces los dolores son bien intensos. Yo no me imaginaba que esto pasaba. Pero, este, pues, bien, ya con esta sesión, ya, yo usted vio cómo me agaché. ¿Cómo te sientes hoy después de la terapia? Me siento muy bien. El dolor por la terapia es muy intenso, pero es un alivio también intenso cuando termina. Y, este, pues, sí, yo me siento muy bien, muy diferente a conmigo. A ver, párate, ya sabes lo que te molestaba hacer. Yo tenía, ¿qué se me acabó? Yo tenía complicación para tocar la punta de los dedos. Sí, con los dos pies. Ahorita no tengo flexibilidad porque no lo ha hecho. Pero ya pudiste bajar. Sí, y también, estar de pie, no podía estar mis cinco o diez minutos. Y ahorita ya, allá tenía rato de pie. Mucho rato. Qué bueno. Yo también, mi medicado, ¿te acuerdas que le platiqué? Ah, sí. Él sí fue en muletas. En muletas. Ah, ese es el que fue en muletas. Sí, porque también él duró mucho tiempo también así, enfermo, y se negaba. ¿Te acuerdas que se negaba a ir allá con usted? Y él... ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo. Y siempre le decíamos, ve para Michoacán, y ve, Manuel, y ve, Manuel. Y no, él se negó, y se negó, y hasta que por fin, pues, lo convencimos. Sí. Más, su esposa lo convenció y el dolor que sentía. Sí, sí. Y miren, también lo mandó bien, caminando bien, hasta ahorita, se va a trabajar, ¿verdad? Y ahora ya atendí también a tu esposo. Sí, y también a mi esposo, ya me lo dejó como nuevo. Vamos a dejar nuevecito ese muchacho, ¿verdad? Yo me lo dejó como nuevo. Con Manuel, cuando yo platiqué con Manuel fue cuando quedamos ya con el teléfono, con el domicilito para venir, y yo le preguntaba a él si él cargaba cosas o si usaba faja para encargar después del tratamiento, me decía a él que, pues, porque a mí él...